Música Primero sueño de Chucuito He soñado un canto, como decirte El sol reventaba todo De mis huesos estallaron tres polillas Una ascendió a la sombra Quiso ser descanso ante el cuerpo del fuego Pero no hay cielo de distancia para el sol sin sombra La hondura llameante fue hacia arriba Las fauces ardientes hincharon telarañas Descendió la polilla con alas calcinadas Su vuelo dejó en polvo y se arrastró Se impuso la vida molida en el montero del sol La otra polilla ungida por el rayo Supo de lado de fuego y exhaló un meteoro Alcanzó las raíces y vio su tumba Pero antes escogió ser ofrenda Cuidó a un gusano Se puso toldo en su camino Perdió su querido la senda un instante Una nube quemada lo cubrió Y una sombra arrastró tras él Se impuso la vida disecada al sol La última polilla Creó en siglos una nube que diera sombra Desplegó sus alas ataviadas de rocío Batió sus alas ataviadas de rocío Durmió en hollín y en vapores enrojecidos Se posó alegre en la mesa de mediodía El sol cautivado, conmovido Inclinó su crin de fuego en reverencia Y permaneció al borde de las aguas imaginadas La última polilla Reventó ante el sol erizado Fue su creación La sombra de su caída La sombra de su caída